Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa trenza salada de calabacín y queso que está riquísima y se prepara enseguida. Así que si quieres ver cómo se prepara esta receta, quédate hasta el final del vídeo que es donde te voy a dejar los ingredientes. Y ya comenzamos con la receta. En una sartén con un buen fondo de aceite a fuego medio vamos a sofreír la cebolla que la he cortado en juliana. Le voy a añadir un poco de sal y voy a pocharla un poquito hasta que se quede transparente. Ahora vamos a añadir el calabacín rallado y le vamos a añadir pimienta al gusto. Y vamos a remover muy bien y vamos a cocinar durante unos 10 minutos a fuego medio también. Pasado este tiempo le voy a añadir el queso crema, voy a apagar el fuego y voy a dejar que se derrita. Una vez que esté totalmente integrado vamos a dejar reposar esta mezcla para que enfríe un poco. Ahora voy a colocar el hojaldre y voy a poner esta mezcla en el centro. Una vez colocada toda la mezcla voy a hacer unos cortes en los lados. Y ahora vamos a cerrar el hojaldre. Vamos a ir poniendo una tira encima de otra para formar lo que es un dibujo de una trenza. Una vez que esté todo cerrado lo vamos a asentar bien, le damos formita con las manos y ahora vamos a batir el huevo y lo vamos a pintar. Y una vez pintado lo vamos a meter en el horno ya precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 30 minutos aproximadamente. Y pasado este tiempo como veis ya se ha dorado el hojaldre y esto huele que alimenta. Dejamos que se enfríe antes de cortarlo, aunque yo lo voy a cortar y todavía sigue un poquito caliente. Pero es para que veáis el relleno como se ve. Mira que buena pinta, por Dios, el calabacín, la cebolla, el quesito, esto está riquísimo, de verdad. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, dale a like a este vídeo y, súper importante, activar la campanilla de notificaciones si aún no lo has hecho. Y hasta aquí la receta de hoy, nos vemos en el próximo vídeo.